Hola como están amigos de nueva cuenta estamos aquí en plantas contra zombies 2 esta vez vamos a rifarnos en el modo arena vamos a enfrentarnos a los romanos con un equipo completamente de fuego bueno a lo mejor y no completamente pero las plantas de ataque todas van a ser de fuego y pues no voy a utilizar a la posoliva que es la planta por default que nos están dando a ver voy a escoger aquí al chile, menta piperita y pues bueno a la enredadera candelera haciendo como un tributo un hermoso tributo al torneo de campeones, festín de campeones porque con este equipo hacía bastantes puntos a ver aquí voy a poner una hilera de setas solares para que nos den solecitos, nos den luz ya escucharon como se está cagando de la risa ese niño pero bueno lo voy a reventar aquí con lanzaguisantes de fuego y pues enredadera candelera ¿no? aunque pues la verdad estoy un poco preocupado porque no puse no puse pues imán, no puse aquí me están chingando ya amigos no puse imán, no puse piedra y bueno pero pues no hay que tener miedo ¿no? vamos para enfrente, vamos a darle vamos aquí ya reventando con 2500 puntos y aquí me está chingando mi amigo Kevin ese zombie y mago amigos es muy peligroso porque pues me he dado cuenta de que te hace más débiles tus plantitas del señor y hace más fuertes a los zombies y vean este zombie Cesar ya salió ya me está aventando aquí sus ¡ah no mames amigos! ¡esperen! ¡esperen! ¡una puta araña! ¡ah maldita desgraciada amigos! me salió una pinche araña en mi pierna pero ya la mandé a la verde ya la destruí se quería suicidar la desgraciada pero pues bueno no pudo con nosotros así como tampoco van a poder los malditos zombies romanos pero bueno ya ni me acuerdo que les estaba diciendo así que vamos a seguir para adelante vamos a seguir reventando aquí al equipo romano ¿no? bueno aunque ya me estoy preocupando ya quedan dos minutos pero pues no tengo soles no tengo nutrientes vamos a mandar aquí una podadora y pues bueno ya me están comiendo todas mis plantas vean amigos esa catapulta me aventó un balde un cubo no sé una ollita y un balde ¿no? más bien sí un balde y cae encima de mis plantas y sale un zombie amigos miren el zombie mago a pesar de que ya lo mandé dejó ahí su balde su balde su báculo sagrado y sigue desmadrando ¿no? amigos ya escucharon la canción que acaba de empezar eso solamente significa una cosa que mi equipo de fuego está siendo terriblemente derrotado por los putos romanos ese puto de pues cabeza de serpiente no sé medusa esa pinche medusa pues no se canse de hacer piedra nuestros lanzadizantes de fuego que no pudieron hacer nada amigos no sé cómo se me ocurrió un equipo de fuego cuando ellos tienen todos casco en la cabeza son pinches piedras y sus lápidas hasta incluso no me dejaban ni atacarlos este pues no definitivamente no tuve ninguna oportunidad amigos necesitaba imanes necesitaba comer piedras y pues bueno sé que no es normal en un video así de plantas contra zombies y todos que se vea pues que pierdes así tan cabrón pero yo lo quiero hacer más realista y pues a todos nos pasa perdemos así de cabrón y miren nada más ya no hay nadie amigos no tengo palabras ¿hay alguien aquí con vida? ¿pueden escucharme? ustedes mismos lo están escuchando amigos ¿hay alguien aquí con vida? ese lanzadizante de fuego está gritando por ayuda porque ya no hay nadie más pero pues si a nosotros nos fue mal no me imagino al otro cabrón con el que estoy jugando porque hizo menos puntos que yo y pues bueno me siento como en triunfo robados me dieron la victoria solo por compromiso porque pues realmente me dieron una super verguista el equipo romano pero pues ya vamos a superarlo y vamos a volverlo a intentar amigos si todavía estás aquí y no has cerrado el video quédate porque vamos por la revancha ya perdí una vez pero pues lo voy a volver a intentar con el mismo equipo y ahora si voy a poner este imanes y come piedras ¿no? ya está el equipo ya se está cagando de la risa de nosotros el niño porque pues porque nos aplastaron la vez pasada pero bueno vamos a venir más enojados que nunca a reventar si señor ya puse aquí estas pues violetas reductoras para disminuir el poder de los de los zombies y pues vamos a ver la nueva amigos que chingados acabo de ver que la violeta reductora no hizo efecto no hizo más pequeño a ese zombie miren amigos lo estoy viendo ustedes lo están viendo no están funcionando las violetas reductoras y creo que lo mejor es activar la menta piperita de una vez vamos a activar su super jiu-jitsu de fuego porque si no voy a perder a ver aquí ya estoy quitando un casco pero ahí viene un pendejo completamente de piedra que no lo puedo destruir y el zombie cesar no deja de atacarme amigos no sé por qué no me estoy concentrando en derrotar al zombie cesar si tan solo por reventarlo me van a dar 500 mil puntos pero ya me escuchó el culero y mejor se fue ¿no? pero bueno aquí vamos a seguir en la batalla vamos a seguir atacando vamos a seguir contrarrestando esas catapultas que no dejan de aventarnos zombies mira este wey me aventó un zombie en un balde como de crash y pues me me cayó en un lanzaguisante de fuego amigos y me lo derrotó amigos no está funcionando otra vez el equipo estoy perdiendo estoy siendo derrotado otra vez pero pues al menos tengo que superar los 260 mil puntos que fue lo que hice con la vez pasada bueno hace un momento y aquí envié la podadora para poder agarrar esta piedra con nutrientes y revivir a la menta piperita porque si no ¿qué voy a hacer amigos? ya no tengo nutrientes ya me queda un minuto y pues no otra vez me están poniendo una super chinga y ves que ni siquiera estaba el zombie cesar y me convirtió en ensalada desde quién sabe desde dónde chingados ay amigos pues desgraciadamente otra vez no vamos a llegar a los 600 mil puntos que era lo que yo quería que es como en el grupo que estoy de plantas contra zombies en facebook todos suben capturas de pantalla de que hacen más o menos eso y yo quería hacer los 600 mil puntos miren como se rabo en el alma de mi lanzaguisante de fuego lo hacen más débil amigos no sé si sepan pero lo hace más débil el zombie cesar y pues bueno aquí les quedan catapultas les quedan zombies medusa les queda de todo amigos y yo pues estoy siendo tristemente derrotado por los zombies se puede escuchar en la canción cita triste que está sonando y bueno que les digo amigos no cierren el video no se ha acabado todavía sé que están acostumbrados a ver puras victorias en youtubers de plantas contra zombies pero yo quiero hacerlo más realista y enfrentarme con equipos más difíciles al equipo romano ¿no? pero bueno voy a intentarlo una vez más una o dos veces más chingue su madre ahora voy a poner a la plantorcha que es como si fuera un equipo de fuego a lanzaguisantes primitivo pocra imán piedra y pozo oliva que no la estoy usando porque pues yo siento que tiene como que ventaja ¿no? como que su hoyo su hoyo de mel su hoyo viscoso su hoyo aceitoso amigos como que es la clave ¿no? para ganar bueno aquí ya puse a la plantorcha imanes yo creo que está bien mi estrategia ¿no? ¿ustedes qué opinan? bueno pues vamos a ver si funciona y a darle la pocra debe de tener los zombies los debe de volver más lentos la plantorcha debe de hacer más fuertes las piedras de lanzaguisantes primitivos y lanzaguisantes primitivos no deberé dejar que se acerquen los zombies no puedo poner al imán más cerca de los zombies porque ahí salen lápidas y me los avientan directito a la mismísima chingada y pues bueno aquí ya voy perdiendo amigos me van derrotando y qué pinche catapulta tan inmensa me acaban de sacar ¿eh? pero bueno aquí ya arrebaté un casco a ese cabrón y a ver qué hace sin su casquito el muy puto ¿no? muy bien amigos ya seguimos aquí en la batalla y me acaban de devorar a la primera plantorcha no sé si escuchen la música hermosa épica romana que acabo de poner de fondo pues porque es para luchar ¿no? es una música totalmente de guerra para que sepan que me estoy poniendo serio no quiero dejar que me derroten a mis plantorchas porque eso significa que mis zombies ya no van a hacer tanto daño van a hacer tanto daño es que es un gran problema este equipo romano porque tienen zombies bastante poderosos tienen pues lo que viene siendo un mago un mago super chotadísimo que me está haciendo más débiles a mis plantas y está dándole poder a sus zombies miren nada más esa super multitud que está ahí amotinada ya la verdad no creo que podamos con ella y pues voy perdiendo ese carnal lleva 200 el doble de puntos que yo prácticamente y pues bueno aquí ya me están derrotando derrotando a mis plantas perdón amigos es que me hicieron una llamada y pues se cortó la grabación pero pues ya ni pedo yo creo que por eso perdí primero porque se me subió una puta araña y perdí el primer combate eso me distrajo y ahora me están haciendo llamadas mientras grabo y por eso estoy perdiendo con razón amigos ya todo tiene sentido vean nada más son como tres zombies medusas son unos con con su escudo escudo Z escudo de Z de zombie romano unos son bots unos son Weinstein magos zombie Cesar que es más poderoso que el zombie cardio y bueno y eso que está bien es cualido el cabrón el zombie cardio está re mamado y el equipo contrario ya lleva el doble de puntos que yo ahora si amigos estoy siendo completamente derrotado ustedes lo escucharon hay alguien aquí con vida chinga no puedo creerlo amigos en serio que me están poniendo la chinga de mi vida mi equipo de fuego no le vayas a dar dislike bueno si dale dislike a este video dale dislike porque soy un perdedor y pues bueno ya estoy valiendo aquí madre pero no me voy a rendir voy a escoger a mi arma secreta a la fila menta y pues bueno a la enciendos de fuego a la menta que ralentiza a los zombies y a ver que pasa vamos a ver que pasa amigos no puedo creer la chingiza que me dieron amigos en serio que bueno voy a poner aquí un chingo de posolivas para ver si sirven de algo aunque ya les dije amigos entiéndanlo que ese hoyo no es normal ese hoyo tiene algo extraño hay algo adentro de esos hoyos y bueno le voy a poner y que pendejo no puse la menta piperita amigos no se porque no se enciende ese aceite con la eh que pedo desapareció el aceite amigos pero bueno con el fuego yo creo que se debería de encender y no está funcionando a ver vamos a ver vamos a destruir aquí el zombie mago porque si no me va a empezar a chingar y aquí viene el zombie cesar está padre el sonido como de tambor que hace cuando sale el zombie cesar amigos que catapulta tan cabrón como me gustaría tener un lanza coco y ponerle un nutriente bueno aquí yo creo que todavía no hay suficientes zombies pero vamos a lanzar al chidori para desmadrar muy bien muy poquito zombies desmadró pero bueno aquí vamos rifándonos vamos esforzándonos para mantenernos a flote pero ya me di cuenta de que la cagué amigos porque volví a cometer el primer error que es no poner imán no poner como piedras esas piedras esas lápidas son más duras que la mismísima chingada y no me dejan pues atacar a los zombies amigos los guisantes no pasan de las lápidas como voy a destruir así no amigos pues ya valí verga otra vez si quieres ya corta aquí el video yo como buen capitán me voy a clagar hasta el final hasta que el barco se hunda totalmente yo me voy a quedar aquí y pues tú si quieres ya dale dislike y abandóname amigo porque soy un puto perdedor no gané no hice más de 400 mil puntos ninguna vez con mi equipo y pues en todas las veces me comían todas mis plantitas del señor y pues bueno que calor hace hoy no amigos estoy en la calle y hace un calor de la chingada madre pero bueno a lo mejor también por eso estoy perdiendo con razón amigos todo tiene sentido pero no se preocupen voy a regresar con un equipo todavía más chotadísimo en el próximo video que espero subir hoy mismo voy a a descargar toda mi ira y voy a escoger a la poderosísima vaina de soja con su menta mágica para ver cómo nos va ellos tienen un mago que me desmadra y un zombie cesar pues yo voy a poner a las vainas voy a poner al rábano casillero chidori amigos super chidori y pues bueno escucharon cómo rugió ese chidori amigos super reventó a un chingo de zombies casco sin casco zombie medusa o sin zombie medusa los mandó a todos directito a la mismísima chingada madre voy perdiendo amigos me van reventando de todas maneras ya perdí ya no hay pedo 10 segundos y no hice ni 200 mil mugrosos puntos amigos soy un perdedor no puedo creer que con el equipo que escogí primero hice más pero pues bueno así pasa ya ni voy a poner canciones tristes amigos voy a regresar con un equipo mágico super cabrón a ver si puedo derrotar a la magia del pues mago romano que se vaya la chingada miren aquí amigos ya me dieron un premio vamos a ver qué me dan muy bien muy bien no lo he comprado préstenme 100 baros no no lo tengo bueno está culero está culera ya casi me lo dan no lo escogí porque es un pendejo muy bien ah mira para subir de niveles es poderoso y poderoso ricardito hola makoto muy bien muy bien perfecto amigos perfecto bueno pues la verdad es una pena que perdí tan cabrón en este video no sé jugar ustedes lo acaban de ver pero voy a regresar más fuerte que nunca bye amigos denle like que no sé jugar no sé jugar no sé jugar